¿Qué tal? Mi nombre es Lisbeth Zambrano, alumna de la Universidad César Vallejo, del curso de Cátedra Vallejo, y el poema se titula Septiembre, del gran escritor César Abrán Vallejo Mendoza. Aquella noche de septiembre fuiste tan buena para mí hasta dolerme. Yo no sé lo demás, y para eso no debiste ser buena, no debiste. Aquella noche sollozaste al verme hermético, tirano, enfermo y triste. Yo no sé lo demás, y para eso yo no sé por qué fui triste, tan triste. Solo esa noche de septiembre dulce tuve a tus ojos de Magdala toda la distancia de Dios, y te fui dulce. Y también fue una tarde de septiembre cuando sembré en tus brazas desde un auto los charcos de esa noche de diciembre.